Allá hay un loco con kit Se pone bueno aquí, siu, 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 siu Como dijo el Nuri Se pone bueno aquí, siu, siu, siu Mira, allá hay un loco con kit Mira, bárbaro No, espera, lo tengo por aquí, bárbaro, mira No me dice, me dice You may only use good kit Uno Vamos, vamos Gorda fea ¿Tú te parecí al? Aquí tengo el divante, aquí tengo la espadita Me encontré un cofre sin nada Vamos, vamos, sigaame, sigaame Por el mismo lado, por el mismo lado, ven, ven Dale, dale, siu, por allá voy No agarre nada No tengo espada Ah, me quitaron la otra espada Vamos, sube por aquí, sube Por aquí Oye, siu, siu, siu No, dejame el cofre Yo no tengo nada de nada Oye, para que hay un loco Para que hay un loco Si caché Está aquí, está aquí Ya lo abrió, lo abrió el cofre No, yo lo abrí, yo lo abrí Para acá arriba creo que hay otro cofre Hay un loco, hay un loco Soy yo Ah, que ver, tú no orís Nacho No, yo soy el que ya No, en el agua hay un loco Nacho, me va a tirar Dale, calma Ay, acompáñame No ¿Mueriste? No, 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 voy, voy, voy Oye, tío, 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 tío Oh, me caí Al agua Al agua, pato Al agua, pato ¿No estás loco? Se anda puro cayendo Soy un maestro del parque Lo maté, lo maté No tenía nada de vida Bien, agarra el baúl que está del doble Oh, solo dos petos Yo quiero un peto Yo quiero un peto Sí Vengan Igual quiero un peto Nacho, un peto, porfa Ya Dame un peto Yo quiero un peto Ah, también, te ven para los dos Aquí abajito Venga para acá, venga para acá Aquí estoy, aquí estoy Una para don Fabiá y tú Y una para don Rock Oh, yo no lo agarré No, no, no Rock 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 and floor Rock and floor No Miren, por aquí tiene que haber algo Eh, Capitán Friendship El barco del Capitán No lo acuerdo cuánto Vamos a ver Vamos a ver Aquí, aquí, aquí Ya lo abrí Ya lo abrí No, velo que no me dejes subir Ya no importa No, no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oye, no tengo espada todavía Yo tampoco Ahí hay dos baules Los vi Allá, así que hay que pasarse por ahí arriba Ah, ya Ay, es un loco Ay, es un loco El, el Mati, el Mati No, por acá, Nacho Ah, pedo el mo Ya Tiene una espada y está peleando Ya vamos, 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 voy, voy, voy Yo tengo un poño, vamos Ahí está, ahí está Lo estoy viendo Oh, yo corro No, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá ¿Qué pasó, Esteban? Por acá, por ¿Qué pasó? No, no Me va a caer un baúl Espada No, por acá Yo, por acá, por acá, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Ay, lo hice que se matara Se quemó hasta la muerte Sí, yo pasé a apretar un botón Suban a la colina donde dijo el Fabi Ah, pero yo ya había subido aquí No, estoy en el esponjo Dale Oye, Nacho Sí, subí tu colina para esta otra Vamos al creeper, Nacho En el creeper Ya, dale, pero Ya, mira, aquí tengo que ser muy seco para llegar allá No, voy a morir Yo voy a morir No, mentira, no muero Para allá voy, Mati Yo estoy subiendo, yo estoy subiendo Dale Espéranos ahí Porque esos fueron el spawn Yo estoy hizo quitar el spawn Se pone bueno ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Ay, hay tres locos por ahí! ¡Sube, Mati, sube! ¡No! ¡El loco está para... Ah, me huyé Le jodió el cofre creo El loquito Oye, ¿qué vamos a hacer aquí? A ver ¿Ustedes irán porque quiero juntar a uno? Dale, yo voy a subir A ver si... Oye, sigan subiendo ¡Ah, sí! Ya sé cómo se sube, ya sé cómo se sube Soy un maestro Pero ahí hay un loquito Estoy arriba, estoy arriba He subido Oh, me encontré un cofre Y no está abierto Oh, hay un loco aquí, hay un loco Yo no tengo espada Yo le dije Yo le dije como dos mil veces Ahí hay un loco Se tiró, se tiró, se tiró Con las cosas Mati, está en el spawn Baja, baja, baja Ya, ya, voy Pero voy a bajar por acá ¿Cómo se sube ahí arriba? ¡Wow! Ah, mira Me tiré, me tiré, me tiré Aquí está, aquí está, aquí tengo Incendemos hierro, viejo Aquí está, aquí está, aquí está Lo voy a matar, lo voy a matar Buena Oye, en esa parte Como ¡Woooh! 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 Dame espada, Volgo No ¿Ah? Toma, ven ¿Dónde está ahí? Aquí, en el esponjillo Oiga, pues Toma, ¿tení un botita? No ¡Ganamos! Yo tengo botas de malla Ganamos, cabrón ¿Ganamos? Sí, ganamos ya A ver Sí, nosotros tres creamos vivos ¡Woooh! Hemos ganado de nuevo Somos unos maestros Hey, ¡Woooh! Ay, am fucking first ¡Gracias!